¿Qué tal amigos de Fury of Core? Sean bienvenidos de nueva cuenta a este Top 10 Hardcore, esta ocasión del mes de mayo. En este Top tenemos una invitada especial, ella es Klau y ahora forma parte del equipo de Fury of Core. Así es, yo soy Klau, los voy a estar acompañando en los Top mensuales, no olviden suscribirse al canal y seguirnos en nuestras redes sociales. Así que comenzamos y en el número 10 se encuentra The Player and E-Force con el track Distorted Noises, disponible en E-O Fight Record. Cuando estás enfrentando una arma armada, ¿cuál es la diferencia? Todo el mundo sabe la misma verdad y nuestras vidas consisten de cómo elegimos a construir. ¡Suscríbete al canal! ¡SUSCRIBETE! ¡SUSCRIBETE! "-SUSCRIBETE!" Everyone knows the same truth and our lives consist of how we choose the best to know them ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 We will not be challenged A religion born to resist Millions rise up, no longer dismissed Stand your ground, destined to claim Act of defiance, destroy the chain We will defy, no longer our fate No longer our world for you to betray Savagely hunted, sacrifice the enemy Recept the system, reclaim the legacy ¡Suscríbete al canal! We are the pinnacle of our species One strength, one mind Defiance Great, 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 great Thank you Gracias por ver el video. Y en el número 1 de este mes se encuentra Meccano Twins y Bill Bastard Fit MC Justice con el track Back in the Game, Level 1, lanzado en Blutaurium. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.